El Ayuntamiento de Marchena se reúne en sesión extraordinaria y urgente de pleno el próximo viernes 7 de febrero a partir de las 9 de la mañana. En el orden del día, dos puntos. El primero, la ratificación de la urgencia. En segundo lugar, una propuesta conjunta del equipo de gobierno sobre la modificación del acuerdo plenario de aprobación de la base, méritos específicos y convocatoria para el concurso ordinario para la provisión en propiedad del puesto de trabajo de vicesecretario e interventor del Ayuntamiento de Marchena reservado a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter estatal. Este será el único punto del orden del día de un pleno que comenzará a las 9 de la mañana y cuyo contenido les ofreceremos a través de Televisión Marchena.